Todo en el pueblo de Santa Rosa, desde que comienza el año, tiene que ver con la Divina Pastora. En cada esquina del pueblo se puede sentir el fervor de que pronto va a llegar el 14 de enero y la procesión de la Divina Pastora. Desde comercios, también exposiciones y el Museo Arquidiocesano que se encuentra al lado de la iglesia, todo tiene que ver con la excelsa madre. Y por supuesto también con los milagros que Dios hace a través de ella. Aquí hay muchas personas que traen cabello y los donan y con ese cabello se le hace peluca para la Virgen. Pelucas de cabello natural, ¿qué otras cosas se usan o traen la gente como promesa? Pudimos ver medallas de universidad, personas que culminaron su carrera y donaron sus medallas. ¿Qué otras cosas o qué es lo que más trae la gente como promesa? Bueno, traen piecitos, manos, depende donde ellos tengan un dolor, por decir algo, una necesidad, ¿verdad? De repente alguien dice, le ofrece a la Divina Pastora que le concede el milagro de que su hijo se sane, pero le ofrece su cabello y a cierta edad le cortan el cabello y después lo traen para acá, para el museo, o lo llevan al templo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles y por acá le ofrecemos lo que es trabajos con MDF para la pared, para las neveras, llaveros, tenemos cofres, adornos, tenemos poforeras, tenemos collares elaborados, hechos a manos, con maderita, tenemos para todos los gustos. ¿Y cuándo los precios? Están muy accesibles porque los de neveras están como en 25, 50, los cofrecitos, sí, porque como son grandecitos, están en 180, las pulseritas en 35, en 45. Ahora con el tema del efectivo, ¿cómo están haciendo? Tenemos transferencias y puntos, punto de venta. Y con el tema del punto de venta, porque sabemos que las comunicaciones a veces fallan, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, la verdad nos ha ayudado mucho que no hemos tenido hasta ahora problemas con eso, pero a la hora de presentarse pues tenemos la facilidad de la transferencia. Bien, por acá hay una señora que está realizando las pulseras y los collares, a mí me gustaría hablar con ella, vamos a ver si podemos pasar por acá. Cuéntenos un poco cómo están haciendo ustedes con la materia prima para poder realizar estos collares. Bueno, de verdad, un poco difícil, los precios están un poco caros, todos los días nos aumentan de precio, pero más sin embargo estamos trabajando todos al mismo precio, todos los artesanos. O sea, ustedes se están colocando de acuerdo para trabajar en base a unos mismos precios. Sí, es correcto, nos estamos poniendo de acuerdo por la misma situación, para que todos podamos vender y estabilizar los precios. Desde el 2011. Desde el 2011, vestida de burriquita siempre. Vestida de burriquita. Me siento bien, contenta, feliz. Agradecida a Dios y a la Virgen por la salud que me da y el bienestar que le da a mis hijos y a mi familia. La tradición del tamonangue, eso viene desde el tiempo de la esclavitud, cuando los negros tocaban con un tamborcito y después todo fue de generación en generación, hasta que nosotros llevamos esa tradición desde el tocuyo a nivel del Estado y después ya está a nivel nacional, de que conocen lo que es el tamonangue. Tamonangue son zonas de negro, las cuales se componen de siete zonas, con una salve que para el cierre de promesas y se inicia con la batalla, que es el juego de garrote de dos hombres y de ahí entonces se inician los demás zonas de tamonangue. El tamonangue para nosotros es de devoción y tradición, por eso se lo traemos hoy en ofrenda, Día de los Cultores, a la Divina Pastora, porque es la madre, hay que cantarle a la madre, tamonangue con su música, con su danza, con su teatro, con su folclor, bueno, es todo para nosotros. Este año yo estoy como directora regional de los coros, en años pasados estaba como coralista y ahora tengo esta responsabilidad y por supuesto cambian mucho las emociones, cada año es diferente, cada año hay niños nuevos que viven por primera vez esta experiencia, entonces es una experiencia que nos llena el espíritu. Estos muñecos son llamados marocos, ni muñecos gigantes, por dentro está una sola persona que los maneja. Ahorita estos personajes son una pareja de tamonangueros, que es el octóctono de acá del Estadolara. Ellos son fabricados totalmente a pesanales. Y las personas que están adentro deben tener algún tipo de entrenamiento especial para poder manejar el muñeco, vemos que es bastante grande y debe ser pesado, ¿no? Sí, pesa aproximadamente 15 kilos, por dentro da unos muchachos, lo que ellos tienen son unos arneos y un cubo solamente. Lo único que se necesita es tener fuerza y equilibrio. Los distintos grupos pertenecientes a la Iglesia Católica se hicieron presentes y también tuvieron su lugar en todas las actividades previas a la procesión. Mediante la expo vocacional pudieron hacer el llamado de fe y esperanza que tanto necesita el país. En Venezuela estamos en varias partes importantes, Maracaibo, en Caracas, en Maturín, estamos en Mérida también, estamos aquí en Barquisimeto, tenemos los colegios fe y alegría, la Universidad Católica del Tache, la Universidad Católica Andrés Bello, también estamos en la revista SIC y en otras obras tan importantes como el movimiento juvenil Huella. Bueno, aquí queremos simplemente ofrecerle a los jóvenes acercarse, conocer un poco de la compañía, conocer a nuestros santos, conocer a San Ignacio de Loyola, su proceso de conversión, también conocer que es un jesuita, que eso es importante porque... ¿Nos lo puedes explicar en este momento? Claro, así mismo es. Bueno, los jesuitas hacemos una opción preferencial por los pobres, nos entregamos y somos hombres de misión. Bueno, un ejemplo para eso es el Papa Francisco, que es jesuita, que es un hombre que salió de Argentina y ahora es Papa de nuestra Iglesia y somos hombres entregados para en todo amar y servir, para entregarnos a la misión donde sea necesario y para cambiar la realidad. Por eso que trabajamos de la mano de la ciencia, del parroquia, de colegios, trabajamos con movimientos juveniles, trabajamos en acompañamiento espiritual con nuestro santo fundador que nos dejó, que son los ejercicios espirituales. Esos ejercicios que cambian y transforman la mente, transforman el alma y que nos ayudan también en el proceso de conversión personal. Toda persona se puede acercar con nosotros, que no hay distinción de raza, de género, nada por el estilo, sino que tengan inquietud. Nosotros, con un tiempo de preparación, le ayudamos con formación, charlas, orientaciones y ya un tiempo predeterminado, conocernos con nosotros, se le haría la pregunta final. ¿Qué desea hacer? Vida sacerdotal, vida religiosa, laico comprometido. Lo importante es que le ayudamos a orientar. Todo aquel que quiera entrar, conocer de las distintas comunidades, se acerque a nuestras casas. Ir a la clínica y muchas veces, incluso en la misma clínica, trabajar con los enfermos y ver la necesidad, la falta, la escasez de insumos que hay, la escasez de medicinas, pues no es fácil. Es ponerse un poquito en los zapatos del enfermo, ubicarse en esa realidad y caminar con ellos y darles esa palabra de esperanza. Y, pues, contando, viviendo en esa esperanza, pidiendo a Dios que la situación de Venezuela mejore, que toda esta situación nos ayude a nosotros a aportar lo mejor que tenemos, a dar que nuestro servicio se note esa presencia de Jesús, ver en el enfermo a Jesús, como lo decía nuestra madre fundadora, ver a Jesús en el enfermo, en aquel que sufre, darle una palabra de aliento, no solamente darle la parte asistencial, sino una palabra de aliento, una palabra donde el enfermo, porque muchas veces no es tanto la enfermedad física, sino la enfermedad psicológica que puede estar atravesando en ese momento. Se dice que donde hay un religioso hay alegría, ¿verdad? Entonces, pues, en este país, en este momento en el que estamos atravesando tantas necesidades, ¿verdad? Es esa nuestra manera de llevar el Evangelio, por medio del canto, dándole a conocer a las familias, a los hogares, a la gente que viene, que la vida religiosa vale la pena, ¿verdad? Y que el amor de Cristo está en nosotros y que ese poquito o mucho que recibimos, queremos darlo a los demás. En la última parte de este resumen especial, les contaremos todo lo que tiene que ver con el vestido y el peinado que este año lució la excelsa madre, así como también nuestra experiencia personal en la estadía en Barquisimeto, Estado Lara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!